Buenas tardes, apreciados participantes, les habla su facilitadora Nidia González y en esta oportunidad daremos el tema correspondiente a la administración de inventarios demanda independiente, que esto pertenece directamente a la unidad curricular planificación y control de la producción. Directamente pues iniciamos con algunos conceptos según como lo establece la Real Academia Española. Inventario es el asiento de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona o comunidad hecho con orden y precisión. También se denomina, en este caso, stock, cualquier recurso almacenado en espera de una posterior utilización en el proceso productivo o de una ulterior, en este caso, demanda por parte de los clientes. Entonces siempre nos vamos a hacer o vamos a tomar la decisión con respecto al inventario de acuerdo a lo que la empresa suele ser y está o se plantea directamente estas dos preguntas. Cuándo pedir y cuánto pedir. Entonces, cuándo pedir sería el tiempo que debe esperarse para pedir el inventario. Entonces, inventario, otro concepto es cualquier activo reservado para el uso o venta futuro. Entonces, tenemos aquí lo que son los tipos de inventario. Está el inventario del proveedor que es el que se pidió y aún no ha sido preparado por el proveedor. Está el inventario en transporte en el que se pidió, se embarcó y aún no ha sido traído por el transporte. Tenemos también el que se pidió. Tenemos también el que es el inventario de transporte. Tenemos también el que es el inventario en proveedor más el que está en transporte. ¿Sí? En este caso sería como una combinación de los dos anteriores. Está el inventario disponible en almacén, es el que está en almacén y se puede y se puede vender, puede venderse. El inventario de anticipación, en este caso estacional, es el que satisface el componente estacional de la demanda. Bueno, por eso es que estos diversos tipos de inventarios, según la empresa y el producto de acuerdo a su almacenamiento. Tenemos otros, como es el inventario cíclico, es el que satisface la demanda promedio entre reposiciones sucesivas. Está el inventario de seguridad, es una cantidad adicional que protege la variabilidad de la demanda. Está el inventario faltante, es la demanda del cliente que se pierde o aplaza por no tener inventario. Y está el inventario caduco, o en este caso obsoleto, que es el que se ha perdido luego de cierto tiempo, cuando es perecedero. Todo va a depender en función de los aspectos o puntos que se tenga en la organización para saber qué tipo de inventario se tiene. Tenemos otros conceptos que se deben tomar en cuenta al momento de este tipo de inventarios. Entonces tenemos lo que es una cadena de suministros que consiste de todas las etapas involucradas, directa o indirectamente, en la satisfacción de un requerimiento de un cliente. En este caso no solo incluye al fabricante, también incluye a los proveedores, también incluye a los transportistas, a los almacenes, distribuidores. El objetivo como tal es maximizar siempre el valor total agregado. Este, muy importante por supuesto, en este caso las comercializadoras, una cadena de suministro típica que puede estar compuesta por varias etapas. Proveedores de componentes, de materia prima, de fabricantes, de mayoristas, minoristas y clientes. Cada etapa, en este caso, se conecta mediante el flujo de ciertos productos y esta información, por supuesto, me la genera de acuerdo al stock que yo tenga dentro de la empresa. Los flujos pueden ir en ambas direcciones y los bienes están sujetos a la demanda independiente que suelen operar en las diferentes etapas minoristas o detallistas. Y que, en este caso, estas empresas compran productos terminados y lo venden al cliente. Tenemos también lo que es un sistema de inventario. Es tal que solamente dos de los siguientes tres costos son considerados y al menos dos de ellos son controlados. Como es el costo de mantener el inventario, el costo de incurrir en faltantes y el costo de pedir inventar. Otro de los conceptos como tal, directamente, aquí ya tenemos el problema de inventario. Y es el problema de hacer decisiones óptimas respecto a un sistema de inventario. Es decir, minimizar el costo total del sistema, dada cierta restricción. Entonces, las decisiones que minimizan el costo, en este caso, son términos de tiempo y de cantidad. Entonces, el momento y la cantidad de pedir directamente se denominan variables de control. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo pedir y cuánto pedir? ¿Sí? Y existen diferentes políticas según las variables de control utilizadas como se muestran en la siguiente etapa. Entonces, aquí están las variables de control de tiempo. ¿Sí? De cuándo pedir. Y las variables de control de calidad, de cantidad. Perdón. De cantidad. ¿Cuánto pedir? Entonces, aquí se expresa en el tipo de política expresado aquí en esta, como esta denotación. ¿Bien? Tenemos, entonces, algunas propiedades de la demanda. Entonces, está la demanda directamente, que es el flujo de inventario que sale del sistema según el tipo de producto. La misma puede ser dependiente, que depende de la demanda de otros productos, o independiente, que no va a depender de la demanda de otros productos. La demanda dependiente puede calcularse a partir de la independiente. Pero esta última, ¿verdad? Esta última no se conoce y debe ser pronosticada. Otra de las propiedades es el supuesto de normalidad de demanda, que consiste, en este caso, en suponer que la demanda de varios intervalos consecutivos de tiempo es normal e idénticamente distribuida. En este caso, este supuesto permite calcular la distribución netamente de la demanda total, escalando la demanda en un periodo dado. Muy importante, por supuesto, tener en cuenta que todo esto lo vamos a lograr, ¿verdad? En función de la información que se tenga en la entidad de trabajo, en la organización. Bien, tenemos las propiedades de reposición, que serían los tiempos, el tiempo de caducidad, que es el tiempo límite de tiempo en el cual el inventario puede venderse. Tenemos el tiempo en pedidos, que es el tiempo entre dos decisiones consecutivas de si pedir o no pedir. Y está el tamaño de pedido, Q o Q, en la cantidad de unidades de cada pedido. Entonces, eso va a estar en función del tiempo. Tenemos lo que es el patrón de reposición, que es un sistema de inventario. La reposición puede hacerse de forma inmediata. Un lote llega de una sola vez o progresiva, el lote llega en partes durante cierto tiempo. Tenemos el tiempo de demora expresado en L. La demora total es el tiempo entre la detención de la necesidad de reponer inventarios y la recesión de la hora. La demora depende de trámites internos de la entidad de trabajo, requisitos legales, ¿verdad? Los mismos proveedores del transporte, entre otros. Allí también se debe tomar en cuenta lo que es la frecuencia de decisión. Esas decisiones de ordenar pueden hacerse de forma continua, que en este caso es monitoreando directamente el inventario constantemente en ciertos periodos, o periódica monitoreo de inventado cada cierto tiempo. Otra es las propiedades de los costos. Tenemos lo que es el ciclo. Directamente se puede, en este caso se considera como el tiempo entre la recepción de un pedido y la recepción del siguiente. Está también lo que corresponde al costo variable de pedido, expresado en C por Q, y es la parte del costo de pedido que depende de la cantidad de unidades pedidas y en el producto del costo de unidad pedida C por la cantidad pedida Q. Está también lo que es el costo fijo de pedido, K, es la parte del costo de pedido que no depende de la cantidad de unidades pedidas. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos costos. Tenemos también lo que es el costo de mantener el inventario, HTLT. Es el costo de mantener unidades en inventario durante cierto tiempo y el producto del tiempo, ¿verdad?, de ciclo T por costo unitario de mantenimiento H. Por la cantidad de inventario, en este caso mantenido, LTE. También está el costo de faltantes, que sería expresado en P, y es el costo que se incurre cuando la demanda exceda el inventario disponible. Está en las faltantes esperadas del ciclo ESC y es el valor esperado por el cual la demanda supera el inventario en un ciclo de duración T cuando la realidad lo supera. En este caso, el valor de P puede ser un costo por pérdida de ventas. Caso, por ejemplo, en cuando un cliente no compra el producto en el futuro. Entonces, o un costo por pedido pendiente, en este caso cuando en el exceso de demanda se satisface en un momento posterior. Entonces, aquí se toma en cuenta esa paga. Tenemos lo que es también el nivel de servicio expresado en CSL, y es la probabilidad de que de la demanda durante un ciclo no exceda el inventario disponible. Está lo que es la tasa de surtido, FR, que es el porcentaje de demanda satisfecha en cada ciclo, y lo que es el costo total por ciclo, que es la suma de los tres costos. Entonces, esto se toma en cuenta en función de las particularidades o características propias que tenga estos inventarios. ¿Cuáles serían algunas ventajas para este tipo de demanda? A ver, en este caso, las ventajas que se tienen directamente es la reducción de tiempos de entrega, el incremento de la flexibilidad, existe una reducción de costos de pedido, una reducción de los costos de ruptura del estón, lo que se encuentra en almacén, reducción de los costos de adquisición y de producción, y la mejora de la calidad, ¿sí? Esto es muy importante al momento de tener presente lo que corresponde a la demanda de estos productos. Pueden existir algunos inconvenientes, como es el incremento del costo de almacenamiento. Dependiendo de esa cantidad de productos que yo tenga en almacén, eso me puede generar un costo. Estamos hablando de los tiempos, de los periodos, en que directamente se tenga que tomar al momento de que, por obligación, la empresa o la entidad de trabajo tenga que tener este almacenamiento. El incremento de costo financiero, la posible obsolescencia o lo almacenado, ¿sí? Pueden que hayan productos ya que hayan caducado, o ya hayan pasado de la vida útil, entonces no hubo ese movimiento constante de entrada y de salida de estos productos en el inventario. También ocultación de ciertos problemas que se presenten y los riesgos derivados de situaciones imprevistas que pueden suceder. Entonces, veo que nadie se conectó, está ya ubicado el material que corresponde a la segunda pestaña que está ubicada en la plataforma del aula virtual, ¿sí? Estaré pendiente por alguna inquietud o duda que se presente por el material colocado allí, si no es por el foro de dudas, sería por mensajería interna. Bien, gracias por su atención y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta luego.